¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas a Presenta Avance en Directo. En la sede del BEM 911 en la California, en el estado Miranda, autoridades ofrecen un balance sobre la atención al estado afectado por las lluvias. Yarisol Quintero, nos aplíe esta información. Yarisol, contigo. Afectado por las lluvias. Yarisol Quintero, nos aplíe esta información. Yarisol, contigo. Claro que sí. Buenos días. Nos encontramos justamente en la sala de monitoreo donde se encuentran presentes el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol. Y por supuesto la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Adélez y Rodríguez, que de inmediato están listos para ofrecer detalles de lo que es la situación actual en los estados que han sido afectados por las lluvias. Adelante. Bueno, muy buenos días para toda Venezuela. En efecto, nos encontramos acá en la Sala Nacional de Lluvias, que hace seguimiento a nivel nacional y coordinación de todas las acciones de los estados que están siendo afectados por este periodo de lluvias que inició el primero de junio en nuestro país. Como ustedes bien saben, las lluvias continúan y hemos querido, en nombre del Presidente de la República, enviar un mensaje a nuestra población de las debidas precauciones que deben tomarse, de las debidas atenciones y, por supuesto, el debido acompañamiento del Gobierno Nacional, el Gobierno Regional, constantemente y en permanente y en permanente comunicación con los gobernadores y gobernadoras de los siete estados que principalmente han sido afectados. El estado Táchira, el estado Apure, del Tamacuro, Amazonas, Huarico, Bolívar, son estados donde su población se ha visto afectada por las lluvias. Lluvias que vienen, productos, si ponen el mapa, por favor, vienen de las lluvias de los llanos colombianos y eso ha aumentado tremendamente. la afluente y la crecida de nuestros ríos, principalmente el río Orinoco, en todos los estados por donde atraviesa, prácticamente han sido declarados por el Gobierno en alerta roja. Se han atendido ya 6.000 familias que están en situación de refugio y siguiendo instrucciones del Presidente de la República, hemos convocado al Gabinete de Lluvias para atender, no solamente a lo que tiene que ver, y aquí se encuentra todo el equipo del Ministerio de Interior y Justicia, el equipo de Protección Civil, de los bomberos, del CEO, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la cabeza el Ministro, el Mayor General Reverol, en atención de la situación de los estados afectados. Pero el gabinete que se ha convocado, siguiendo instrucciones del Jefe de Estado, es un gabinete donde participa el Ministro de la Salud, porque debemos atender, enviar medicamentos, donde participa también el Ministro de Alimentación, hay estados donde hemos tenido producto de la incomunicación por las lluvias, donde se ha tenido que hacer puente aéreo para hacer llegar a nuestro pueblo los alimentos y los medicamentos. Por supuesto, también el Ministro para la Vivienda, porque hay personas que han quedado 6.000 familias, en este momento, en estos 7 estados, se encuentran en situación en atención, en refugio, y son familias que nosotros tenemos que garantizarles una vivienda digna. Por supuesto, el Gabinete de Lluvias, también atendido por el Ministro Reverol, que tiene que ver con la protección civil, con la gestión de riesgo. Hoy nosotros queremos hacer un pase particularmente con los estados Amazonas, el estado Bolívar, allá está personal de protección civil del Ministerio de Interior y Justicia, pero también se encuentran los gobernadores. Estamos a la espera de superar unos inconvenientes técnicos para hacer comunicación con el estado del Tamacuro, pero vamos a hacer entonces en este momento contacto para ver el tipo de requerimiento. Ya a esos estados se les ha atendido, se ha enviado, repito, alimentos, medicamentos, más de 90 toneladas, enseres, sábanas. Atención para toda nuestra población, que se sepa que hay un gobierno revolucionario atendiendo al pueblo de Venezuela, que se sepa que hay gobiernos regionales, también revolucionarios, que todos los días vemos a los gobernadores constantemente, tanto el Ministro Reverol, el Presidente de la República, llamando a mi persona, llamando a esos gobernadores, y están metidos allí, donde está la crecida de los ríos, donde están las inundaciones. 38 municipios que han sido afectados por la lluvia. Bueno, hay municipios, como el caso Municipio Atabapo, que ha tenido que ser desalojado, porque sencillamente está bajo las aguas. Las imágenes ustedes las han podido conocer a través de los medios de comunicación. Allí vemos desplegado a todo el personal de protección civil, en ayuda humanitaria, entregando, haciendo puente aéreo, para hacer llegar los enseres que se necesitan, los medicamentos, los alimentos, a las poblaciones que quedaron aisladas, producto de la crecida de los ríos, producto también de esta lluvia. Ya han pasado 33 ondas tropicales, pero se esperan 60. Por eso decimos que el periodo de lluvia continúa, y nuestro pueblo, donde está en esos estados más afectados, deben tomar conciencia y saber y tomar previsiones y tomar precauciones. Ya el gobierno ha declarado la alerta roja en aquellos ríos como el río Orinoco, como el río Caroní, como el río Cataniapo, que la crecida ha superado incluso niveles históricos. Y repetimos, porque la afluencia de la crecida de los ríos en los llanos colombianos ha tenido un impacto tremendo que ha llevado a superar niveles históricos en crecida y en afluencia de los ríos de nuestro país. Nosotros entonces ahorita vamos a hacer un pase con el Estado Amazonas. Allí se encuentra, además del gobernador Miguel Rodríguez, está el viceministro de Gestión y Riesgo, Randy Rodríguez. Vamos a hacer, por favor, bueno, ahí están viendo las imágenes, cómo los estados han sido afectados. Vamos a hacer el pase entonces con el Estado Amazonas. Seis. Siete. Aló. Chávez vive, señora vicepresidenta, cumpliendo instrucciones de nuestro mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Me encuentro en compañía del ingeniero Miguel Rodríguez, gobernador del Estado Amazonas, en el sector Los Lirios del municipio Atures del Estado Amazonas, desplegados en una acción de gobierno nacional y regional como un equipo, como una fuerza de tarea, abocados y abordando en una acción conjunta toda la afectación y todas las personas que fueron de una u otra manera tuvieron algún tipo de inconveniente con este fenómeno hidrometeorológico que está viviendo el país, precisamente en este Estado, donde los afluentes hídricos han aumentado su cauce de manera histórica. En este momento nosotros tenemos la cota del río aquí en Puerto Ayacucho en 54, 21 metros, muy distante a lo que fue en el año 76, el 53.90. En este concepto nosotros hemos desarrollado una evaluación de daños y necesidades en todo el territorio del Estado del Tamacuro. Así mismo se ha activado un puente aéreo donde más de 50 toneladas de insumos de las 80 que han sido repartidas en todo el territorio nacional han sido dirigidas a este Estado. Igualmente se activó el comando unificado donde la zona de defensa integral número 63 del Estado del Tamacuro, además de todos los órganos de seguridad ciudadana y del Estado Amazonas, con todas las fuerzas vivas, se ha incorporado a esta tarea que es salvaguardar su pueblo. Así mismo se han activado todos los planes de evacuación correspondientes donde en zonas de alto riesgo y amerite, pues así mismo se ha efectuado. Igualmente estamos trabajando con 2.400 familias afectadas, con más de 500 refugios transitorios, más de 1.500 refugios familiares, con familiares y amigos, lo que se conoce como refugio solidario, y que abocados a salvaguardar nuestro pueblo, estamos empeñados en esto. Le voy a dar la palabra a nuestro compañero gobernador del Estado Amazonas. Muchas gracias, viceministro. Saludo, vicepresidenta, saludo, ministro Revelor. Y desde aquí, nuestro saludo y nuestro agradecimiento infinito al presidente Nicolás Maduro. Con esto estamos tumbando esa matriz que decía que Amazonas estaba sola. Ya son más de seis semanas de trabajo conjunto, de traer ayuda a nuestro pueblo. Son 183.000 kilómetros cuadrados. Usted lo explicaba muy bien, vicepresidenta. Ese río, esta cuenca internacional, que recibe agua, por supuesto, de otros países, que es nuestra vida, que es nuestra razón de ser, hoy, por supuesto, nos tiene también en esta situación de dificultad. Pero hay gobierno, hay gobierno, hay hombres y mujeres que desde el primer día hemos estado dando la batalla con la ayuda de nuestro gobierno nacional para que a nuestra gente mitigue, para que a nuestra gente le falte lo menos posible. Por eso este pase es histórico también. Por eso este pase era necesario. Para que nuestros amazonenses sepan que es nuestro gobierno a nivel nacional quien está dirigiendo las operaciones y nuestro presidente, con su vicepresidenta y con su ministro Reverón, están al frente de esta actividad. Y debo decirle que hemos recibido distintos tipos de apoyo. Y el apoyo más importante ha sido el apoyo del pueblo, que entiende que se trata de un fenómeno natural. Ya lo dijo nuestro viceministro. Esto no tiene parangón en la historia. Hemos superado en más de 64 centímetros lo que fue la creciente histórica de hace 42 años. Eso lo entiende perfectamente el pueblo. Y también entiende cómo le estamos llegando. Y cerramos, vicepresidenta y ministro Reverón, con algo que también se está rompiendo hoy en la historia. Hace 40 años no llegaba comida a Puerto Ayacucho por vía fluvial. Hoy, desde ayer, por orden del presidente Nicolás Maduro, salieron dos barcos de nuestra armada con 120 toneladas de comida para seguir ayudando al pueblo de Amazonas. Así le responde nuestro pueblo. Por eso estamos trabajando. Han llegado medicamentos, han llegado todo tipo de insumos y estamos atendiendo fundamentalmente a los tres municipios más afectados, aunque toda la afectación estuvo a nivel del Estado. Viceministro, para que usted cierre el pase. Bueno, sí, efectivamente, señora vicepresidenta, pues aquí estamos comprometidos, empeñados, dando respuestas eficaz, oportunas, y de inmediato ante estos eventos adversos naturales que están atentando contra nuestro territorio nacional y que tenga un sistema de gestión de riesgo comprometido con su pueblo para salvaguardar y resguardar sus vidas. Le doy un retorno al pase a los estudios, señora vicepresidenta. Miguel Rodríguez y al viceministro, en efecto, hemos visto los niveles históricos que ha alcanzado el río Orinoco, producto del cambio climático, producto de las lluvias que están llegando desde Colombia, insistimos, y que ha crecido la afluencia de nuestros ríos. Eso es el producto del modelo capitalista. Como bien nos decía el comandante Hugo Chávez y lo advertía el comandante Fidel Castro, que ayer fue su 92 aniversario natalicio, bueno, el capitalismo destruye el planeta, y lo que está viviendo hoy la humanidad, el planeta entero, es la consecuencia de un modelo de producción depredador, de la vida humana y depredador del planeta. Pero aquí está el gobierno del presidente Nicolás Maduro atendiendo al pueblo, acompañando al pueblo, junto a su gobernador, junto a sus alcaldes, una acción coordinada. El pueblo de Amazonas y de los siete estados del país que están afectados por la lluvia, saben que no están solos y saben que nosotros continuaremos, porque como le hemos dicho, las lluvias continúan y nosotros continuaremos trabajando y acompañando a nuestro pueblo. Así que despedimos este pase del estado de Amazonas y ahora nos vamos al estado Bolívar. Allí se encuentra también el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, y bueno, viendo toda la ayuda, la coordinación, para que los insumos, los enseres, los medicamentos y los alimentos lleguen al pueblo del estado Bolívar. Adelante, gobernador. Un saludo de mucho amor en Chávez, señora vicepresidenta, a nuestro ministro Reverol. Aquí está el pueblo del estado Bolívar en pie de lucha, atendiendo entre sí como un solo equipo. Nos acompaña nuestro comandante de la Redi, Mayor General Mantilla, nuestro comandante de la Sodi, nuestro general de división Bermúdez, y nuestro alcalde, Sergio Hernández, del municipio Eres. Y el pueblo en general, los poderes, todos como un solo equipo. Les quiero hacer referencia, señora vicepresidenta, que el estado Bolívar, fueron cinco los municipios afectados, impactados por las crecientes. Hablo del municipio Sedeño, del municipio Sucre, municipio Eres, y municipio Caroní. Y al sur, Gran Sabana. Ahora bien, hay que hacer un reconocimiento, en primera instancia, a Protección Civil, a nuestro pueblo, a todos los entes que, juntos, hemos podido atender y atacar la contingencia. Desde la isla, desde el sector El Burro, en la parte más oeste de nuestro estado, siguiendo por Capachal, La Urbina, todos los pueblos aledaños, hasta Caicar el Enoco, el impacto ha sido tremendo. Estamos preparados para cuando esas aguas, río abajo, lleguen hasta las zonas de Sucre, de Eres, y de Caroní, para atender la contingencia. Es importante resaltar, que aquí la conciencia colectiva de nuestro pueblo, la prevención, toda la atención, que ha mandado nuestro presidente Maduro, a quien le enviamos un aplauso, un cariño, mucha fuerza de acá, del río Orinoco, que así como nos trae agua, nos trae también abundancia en pesca, nos trae también ese amor patrio. Un saludo para nuestro presidente, y que cuente con nuestro presidente, nuestro esfuerzo. Aquí hemos llegado hasta un nivel, señora vicepresidenta, de atender a la mínima calle, la mínima población. Al último rincón hemos podido atender, hemos hecho más de 30 mil visitas, hemos hecho de inspecciones, de inspecciones, hemos hecho más de 13 mil atenciones médicas, hemos entregado, gracias por enviarnos los alimentos, más de 250 toneladas de alimentos, hemos entregado 3 mil mosquiteros, hemos entregado más de 2 mil, 2 mil camas, con su respectivo mosquitero, y así como también la lencería. Hemos inclusive hecho, en todo y cada uno de los municipios, logrado a nivel de la perfección, simulacros. Aquí hay que resaltar también, la orientación de nuestra fuerza más nacional bolivariana, la milicia, junto con el pueblo. Aquí inclusive, acabamos de hacer el segundo simulacro, dado caso, ni que a la Dios ocurra, haya un desbordamiento del Orinoco, acá en el paseo Orinoco, y nos afecta un sector llamado, la Alameda, hemos practicado, y hemos logrado, despejar, evacuar, y llevar hasta sitios seguros, en prevención, hemos alcanzado, la manera integral, de cómo podemos, prevenir, repito, que dado caso, donde ocurre la contingencia, si usted me lo permite, y esto fue debidamente autorizado, hablar con la señora, Regina Noriega, quien, muy puntualmente, nos va, a decir, cómo nuestro pueblo, está entrenado, y organizado, para, enfrentar cualquier contingencia, señora, Regina, por favor. Buenas tardes, nuestra vicepresidenta, aquí en el Estado Bolívar, tenemos, aquí en el sector, la Alameda, un simulacro, de evacuación, que fue realizado, junto con, el equipo cívico, militar, armada, Sodi, Redi, Gobernación, Alcaldía, Poder Popular, mi nombre es Regina Noriega, CLP, de Parroquia Catedral, y hoy, realizamos, de manera, simultánea, con todo nuestro, equipo político, nuestro equipo, nuestro equipo militar, el simulacro, por si, se nos desborda el río Orinoco, en el sector La Alameda, donde tenemos, 13 calles, tenemos, también, el 69%, de nuestro comercio, que sería afectado, ya tenemos, dos vías de escape, tenemos 60, albergues, ya, puntualizados, para la evacuación, de nuestras personas, y hoy, con un poder, cívico, y clitar, siguiendo instrucciones, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, hoy, realizamos, de manera, satisfactoria, este simulacro, gracias a la gobernación, Alcaldía, Sodi, Redi, a Fuerzas Armadas, eh, eh, Armada Nacional, y todo el equipo, político del Estado Bolívar, hoy, más que nunca, le decimos a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que cuente con nuestro apoyo, y siempre tendrá un, ejército de hombres y mujeres, organizados, para defenderlo, siempre, en cualquier sitio, que se nos presente, repudiamos todos los hechos, a nuestro presidente, gracias, buenos días. Bueno, señora vicepresidenta, como, eh, nos dejó, bien claro, nuestro comandante eterno, hechos son amores, aquí está la prueba, como nuestro pueblo, está preparado, para enfrentar cualquier contingencia, como, en esos, 60 refugios, que nosotros, estamos, estamos atendiendo, estamos dando la respuesta, muchas gracias, a nuestro ministro Reverol, hay que hacer un reconocimiento, repito, a protección civil, la prevención ante todo, aquí está la prueba, como un pueblo organizado, puede defender, todo lo que nos dejó Chávez, Chávez vive, la patria sigue, estimado gobernador, ahí pudimos ver, la unión cívico-militar, la organización de nuestro pueblo, en lo esencial, la prevención, acciones de prevención de riesgo, de gestión de riesgo, y obviamente, lo que tiene que ver, con la atención, una vez que ocurre, la contingencia, en este caso, meteorológica, lo que tiene que ver, con la atención, del gobierno nacional, en coordinación, con el gobierno regional, una atención, donde el presidente, de la república, ha estado muy pendiente, de la situación, de la lluvia, todos los días, recibe un reporte, de parte del ministro Reverol, sobre la crecida, de los ríos, de cuál es la atención, que se le está dando, a la familia, y bueno, se ha activado, entonces, el gabinete de lluvia, hay que decirlo, también, por ejemplo, en el caso, del estado Táchira, donde la vialidad, ha sido muy afectada, ahí está, el protector, del estado Táchira, Freddy Bernal, en coordinación, con el ministro, de transporte, Hipólito Abreu, atendiendo, la situación, de la vialidad, una cosa, que la mediática, canalla, jamás va a decir, ni va a mostrar, pero es la atención, que se le está dando, también, al estado Táchira, donde su gobernadora, pues se niega, a trabajar, en coordinación, con el gobierno nacional, y a pesar de ello, el presidente, de la república, ha destinado recursos, para que la vialidad, sea atendida, para que la situación, de ese estado, también, sea atendido, y el pueblo, del estado Táchira, sienta el acompañamiento, sienta que no está solo, y sienta que, se resuelven los problemas, en coordinación, con el gobierno nacional, allí, quería darle las gracias, al gobernador, Noguera Pietri, él, todos los días, envía reportes, de cuál es la situación, hay momentos que dice, bueno, vamos saliendo, vamos a estar sin conexión, pero tenemos zonas inundadas, municipios, incomunicados, y para allá vamos, y lo hemos visto, en las imágenes, él, permanentemente, diariamente, visitando y acompañando a nuestro pueblo, visitando los refugios, así que, con el gabinete de lluvia, que ha activado, el presidente de la república, nosotros seguiremos haciendo, un balance, seguiremos haciendo, monitoreo, de la situación, yo quería, antes de despedir, esta transmisión, pedirle al ministro Reverol, que nos haga, pues, un resumen, de lo que viene, producto de las lluvias, que están por llegar, también, a nuestro país. Gracias, vicepresidenta, un saludo a nuestro pueblo, estamos aquí, en la sala de lluvia, normalmente, en nuestro pedido de lluvia, que se inició, el primero de junio pasado, se activa, una sala situacional, de atención, a todo el sistema, de lluvias, de nuestro país, de acuerdo, pues, a las informaciones, que tenemos, del INAME, se van a presentar, 14 perturbaciones tropicales, a lo largo, pues, de esta época lluviosa, a la cual, ya hemos pasado, 8, 60 ondas tropicales, si podemos ver aquí, claramente, vicepresidente, en el mapa, como el agua, de los llanos colombianos, verdad, ha sobrepasado, los 500 milímetros, y eso baja, de manera natural, a nuestra cuenca hidrográfica, del Orinoco, eso hace, pues, que los afluentes, tengan, un proceso de desborde, por la gran cantidad de agua, que está entrando al sur, de nuestro país, y hace, pues, que todos los estados, que estén, al margen del Orinoco, y otros ríos afluentes, tiendan a desbordarse, por eso, el sistema, de atención, y emergencia, que se ha presentado, y desplegado, en todo el país, tenemos el sistema, de gestión de riesgo, activado, y tenemos la onda tropical, número 33, justo, al norte, en el mar Caribe, esta que ven aquí, en las imágenes, en amarillo y rojo, es la onda tropical, número 33, y la onda tropical, 34, que está entrando, por el Golfo de Paria, y que, la onda tropical, 35, 36, 37, se están formando, en el Atlántico, alrededor de unas 60, ondas tropicales, es por eso, que es necesario, tomar todas las previsiones, de nuestro pueblo, vamos a tener, las próximas, horas, lluvias, moderadas y fuertes, en gran parte del país, estamos atendiendo, estos, siete estados, que tienen mayor afectaciones, y es por donde pasa, el río Orinoco, y sus afluentes, se han activado, 163 refugios, en todos los estados, del país, y estamos, albergando, 6,700 familias, con una atención integral, estos refugios solidarios, que ha ordenado, el presidente, de la república, Nicolás Maduro, para atender, cualquier emergencia, el sistema nacional, de atención, emergencia, y desastre, se encuentra, desplegado, y activado, con más de 20 mil hombres, del sistema nacional, de gestión de riesgo, toda la fuerza armada, los cuerpos, de policía, estadal y municipal, y la policía nacional, bolivariana, también está desplegada, para atender, cualquier emergencia, y este es el teléfono, que atiende, esta sala de lluvia, que es el 0800, P-Civil 1, igual al 0800, 724, 8451, que está, 24 horas activado, para atender, cualquier emergencia, que se presente, a lo largo y ancho, del territorio, nosotros, vamos a seguir, monitoreando, el comportamiento, de nuestro sistema, de la zona, de convergencia, intertropical, que activa, se activan, por estas ondas, tropicales, para seguir, monitoreando, el comportamiento, de estos fenómenos, hidrometeorológicos, gracias vicepresidente. Gracias ministro, bueno, por problemas técnicos, definitivamente, no pudimos contactar, con el estado del Tamacuro, pero allá está la gobernadora, Lizeta Hernández, también con ella, en permanente contacto, hay cuatro municipios, de este estado, que están afectados, por las lluvias, 300 familias, en situación de refugio, pero allí también, ha llegado la ayuda, del presidente, de la república, Nicolás Maduro, más de 20 toneladas, de enseres, medicamentos, alimentos, que han sido enviados, para atender, la contingencia, de la lluvia, en el estado del Tamacuro. Yo no quería despedirme, sin antes reiterarle, a Venezuela, en el marco, de los importantes, y buenos anuncios, que hizo ayer, el presidente, presidente de la república, del programa, del programa de recuperación, y prosperidad económica, invitar a nuestra población, a la fase final, de registro, en el censo nacional, de transporte, que se llevará a cabo, los días miércoles, jueves, y viernes, en todo el territorio nacional. El censo, para el subsidio, directo a la gasolina, que como bien lo dijo, el jefe de estado, el día de ayer, llevará a precio internacional, pero llevará también, la protección especial, para toda la población, venezolana, a través del subsidio, directo, que se organizará, en el carnet de la patria. Así que damos la invitación, para esta fase final, de registro, en el gran censo, nacional de transporte, registra tu moto, registra tu carro, tu transporte público, transporte privado, cualquier vehículo, debe ser registrado, a los efectos de, que la población, pueda recibir, este subsidio, directo, en el marco del programa, de recuperación económica. Con las buenas noticias, que dio ayer, el presidente de la república, el camino, el sendero, de prosperidad, futuro, y esperanza, para nuestra patria, despedimos esta transmisión, y sigamos, como lo ha dicho, el presidente de la república, sigamos juntos, haciendo posible, la Venezuela potencia, la Venezuela de paz, y la Venezuela de felicidad, para nuestro pueblo. Bien, apreciaban entonces, las declaraciones, del ministro del poder popular, para las relaciones, interior, justicia, y paz, mayor, general, Néstor Luis Reverol, y por supuesto, de la vicepresidenta ejecutiva, de la república, de la república, por las lluvias, por las lluvias, en los estados del país, destacaban, que más de 6 mil familias, están siendo atendidas, más de 90 toneladas, de enseres, alimentos y medicina, han sido distribuidos, en todos estos estados, por parte, de la activación, del gabinete de lluvias, que ordenó, el presidente de la república, Nicolás Maduro, nosotros, por supuesto, estaremos ampliando, toda esta información, por ahora, retornamos, el pase, nuevamente a los estudios, adelante.